Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a San Juan Construye, aquí donde vamos a compartir la noticia sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, la industria, la ciencia, la tecnología, en fin, el desarrollo de nuestra provincia de San Juan. Por eso lo invitamos a compartir el contenido de esta edición. El día de ayer, sábado 1 de julio, se celebró el Día del Arquitecto. Por eso el programa de hoy estará dedicado a todos estos profesionales. El 1 de julio ha sido el Día del Arquitecto y durante el mes de julio se celebra el mes de la arquitectura. Es por eso que, bueno, acá he convocado a hablar algunas palabras en el programa. Los pongo al tanto de algunas de las cuestiones que está haciendo el colegio en estos días. El colegio ha iniciado un programa de cursos, de especialización, entre los cuales ya se han dictado los primeros cursos del programa Revit, por ejemplo. Cursos de tasaciones, cursos en los que estábamos un poquito fuera de foco por lo que se estaba viendo en la calle. Y entre otras cosas, bueno, hay algunos cursos que se van a llevar a cabo en la segunda parte del año. Estamos hablando de la repetición debido a la gran cantidad de gente que tuvo el curso de Revit. Se va a repetir. Y el curso de tasaciones también. Y aparte de eso, vamos a sumar al programa un curso de patologías constructivas. Esto, entre otras cosas, el colegio sigue trabajando en cuanto a lo que es el tema de matriculación, en cuanto a lo que es el tema de que algunos organismos de la provincia empiecen a entender la necesidad de que nosotros, los arquitectos, como actores fundamentales en los procesos constructivos, podamos tener el derecho a la firma en algunos lugares que todavía se nos está negando. Entonces, que el colegio ha iniciado una serie de gestiones que cada vez van con más fuerza para ver si tenemos buen destino. Más que nada por problemas que se presentan en algunas reparticiones y en algunas municipalidades. Por otro lado, comunicar también que esta es la primera vez en la historia del colegio que se va a llamar a la jura de los nuevos matriculados. Y las entregas de las matrículas vitalicias, que son aquellos colegas que han cumplido 30 años de profesión, se van a hacer en un acto protocolar en la sede del IMPRES, donde están convocados a hacer, por primera vez, repito, desde que se ha creado el colegio, la jura de la matrícula. Algo que es muy importante y que en la mayoría de los colegios se hace, incluso en los colegios de arquitectos a nivel nacional. Por otro lado, comentarles y darles la noticia que en estos momentos hay una serie de concursos muy avanzados, los cuales estamos esperando en distinto grado ir viendo la posibilidad de llamarlos. Uno de ellos es la Ciudad Judicial, la Terminal, entre otros. Algunos concursos que se dan con la Secretaría de Medio Ambiente. El trabajo es bastante intenso y estamos tratando de que tenga un buen rumbo. Estamos esperando que de a poquito el trabajo de concientización que se está haciendo con los matriculados a través de otras vías que atienden a la profesión, como es la parte previsional, como es la parte de protección de la familia. También esperamos que en este aspecto, dentro de poco, podamos tener algunas buenas noticias, ya que vamos a empezar a sacar información sobre lo que ocurre, tanto con las distintas posibilidades jubilatorias que se pueden tener, como tanto con las posibilidades de salud. Bueno, estamos trabajando también en las Olimpiadas de los Arquitectos que se llevan a cabo en el mes de octubre, sobre los días 15, 16 y 17 en la Ciudad de La Plata, donde esperamos contar con una nutrida delegación. Es un evento bastante importante para los arquitectos a nivel nacional, donde participan prácticamente todos los colegios del país, con mayor cantidad de participación de integrantes en los equipos, pero la idea es participar y poder representar a San Juan lo mejor que se pueda. Por otro lado, dar los informes que se están llevando adelante gestiones con los diferentes bancos, para que se empiecen a dar las charlas de capacitación en el colegio, en lo referente a lo que serían los nuevos planes de vivienda, en los cuales, como profesionales y como asesores principales de nuestros clientes, tenemos que estar al tanto de todas las posibilidades de operatorias que existan. Son muchas las cosas que se están haciendo. Queremos principalmente tratar de hacerlas bien. Cada vez vemos un grado de participación más importante con respecto a lo que es el colegio. Y bueno, en base a esto, repetir, muy feliz Día del Arquitecto a todos los colegas que están trabajando con la matrícula. Y muy feliz Día a todos los colegas. Y bueno, repetirles que el mes de julio es el mes de la arquitectura. Muchas gracias. Las siguientes empresas e instituciones saludan a todos los arquitectos en su día. El Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, presente en el Día del Arquitecto, saluda cordialmente a todos sus matriculados con los mejores deseos de éxito profesional. Centro de Ingenieros de San Juan. Felicitamos a todos los profesionales arquitectos que nos ayudan a construir día a día una ciudad mejor. San Luis 351 Este, piso 1, teléfono 421 38 57 Capital. El señor decano, arquitecto Gustavo Roberto Gómez, junto con su equipo de trabajo y la comunidad educativa de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, saludan a los profesionales arquitectos de la provincia, agentes transformadores de la ciudad, sus espacios y el bienestar de nuestra gente. El Colegio de Arquitectos de San Juan saluda en esta trascendental jornada a todos los colegas en su día, dejándoles un mensaje de esperanza para todos aquellos que tienen la enorme responsabilidad y el compromiso permanente de hacer ciudad. ¡Feliz día, arquitectos! Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de San Juan, arquitecto Guillermo Fernández, presidente. La Sociedad de Arquitectos de San Juan saluda a todos los arquitectos en su día, convocándolos a continuar comprometidos en la construcción de un hábitat seguro, confortable y sostenible para todos los sanjuaninos. Janín Aislantes, una empresa dedicada a dar soluciones en el mundo de la construcción en seco. Las mejores marcas en tabiques divisorios y constructivos, placas de yeso y placas cementicias, poliestireno expandido, membranas asfálticas, placas acústicas y mucho más. Janín Aislantes, le envío un afectuoso saludo a todos los arquitectos en su día. Mendoza, 1127 Sur, teléfono 422-36-34. Josefa Soli, Carpintería de Caridad, le envío un afectuoso saludo a todos los arquitectos de San Juan. Aberturas de madera, aberturas de aluminio, placares, muebles de cocina. Avenida España, 1726 Sur, teléfono 428-6468 Capital. Las mejores maderas de San Juan, encuéntrelas en Maderera Camilleri. Presente en el Día del Arquitecto. Mendoza, 2118 Sur, teléfono 427-22-74 Capital. Plot Center, ploteo de planos gráfica integral. Ploteo, copia y escaneo de planos full color. Impresiones y copias láser A4 y A3 color. Horario de corrido, de 7 a 21 horas. Delivery de planos, teléfonos 264-427-8026 y 264-621-2163. Plot Center, Avenida Córdoba, 602 Oeste, esquina Salta Capital. Presentes en el Día del Arquitecto. Alentiac, pisos y revestimientos, innovación y calidad. Avenida José Ignacio de la Rosa, 1627 Oeste, teléfono 155-86-8125 Capital. Pereira, corte y plegado de chapas, carpintería metálica. Feliz Día, arquitectos de San Juan. Avenida Benavides, 45 Oeste, teléfono 431-4950 Chimbas. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rauson. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado del automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-78-33 y 154-77-11-77. Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia, Mario Martín. Alutec, carpintería en aluminio de Sebastián Rochetti. Puertas, ventanas, frente integral, piel de vidrio, asistencia personalizada y entrega a término. Contamos con personal capacitado y tecnología de vanguardia. Nuevo dueño, Alutec, Avenida Rioja, 1089 Norte, teléfono 427-7066 y 155-67-7326, capital. Ahora en San Juan, contar con la mejor energía es posible. Somos líderes en asesoramiento, comercialización y servicio post-venta de paneles solares para hogar, industria, hotelería y campo. Congere su tarifa por 30 años. Electrónica Centro, Salta 527 Sur, teléfonos 421-1531 y 4085-309. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino, Ruta 40-3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. En Posito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Posito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Posito, hacemos. Buenas tardes, San Juan Construye. Bueno, queremos agradecerles en nombre de la Sociedad de Arquitectos de San Juan este espacio que nos brindan para saludar a los colegas arquitectos en su día, que es el 1 de julio, que lo estableció FADEA desde 1996, el Día del Arquitecto en nuestro país. Y bueno, son las incumbencias desde los profesionales arquitectos. Es muy amplia y también muy importante para la sociedad y para su hábitat. Sabemos que el arquitecto puede construir, diseñar, construir y ejecutar obras y espacios, ya sea interiores, exteriores, espacios urbanos, donde vive, donde vivimos. Pero sabemos que el profesional se puede encontrar con espacios totalmente nuevos para diseñar, como también debe enfrentarse al desafío de construir en lugares donde ya hay un patrimonio cultural muy fuerte y consolidado. Entonces ahí nos encontramos donde debemos equilibrar esa historia que traemos con la innovación, proyectar obras a futuro y eso exige un gran compromiso de los profesionales en el conocer su medio, su contexto. Y eso, bueno, requiere que lo está teniendo en su formación profesional, que lo brinda, bueno, tenemos acá la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, que forma profesionales muy comprometidos con su medio. Y bueno, desde la Sociedad de Arquitectos nosotros estamos tratando de consolidar todo esto y también promover y que se difunda las obras de los arquitectos sanjuaninos y todo el gran compromiso que ellos han puesto en sus obras y que es necesario que la comunidad en general lo conozca, porque son obras complejas, ya sean obras urbanas, o sea, de un espacio urbano, o obras públicas o privadas. Entonces todo esto, bueno, nos exige estar muy preparados y bueno, la Sociedad de Arquitectos quiere colaborar con eso y bueno, estamos llevando algunas acciones, algunas, bueno, voy a comentar desde años anteriores, pues trabajamos con el patrimonio cultural, tanto tangible e intangible, que es una de las incumbencias también de los profesionales y es un trabajo interdisciplinar, pero los arquitectos participan mucho en este tema y vemos que es muy importante y es necesario concientizar, o sea, conocer y concientizar sobre este patrimonio. Por eso, desde la Sociedad de Arquitectos hemos auspiciado y organizado jornadas y el año pasado auspiciamos un concurso fotográfico de Art Deco y Primer Racionalismo, que estaba organizado por la arquitecta Piastralini, que es Art Deco Buenos Aires, y se presentaron varias obras de América y bueno, ahí tuvimos una satisfacción porque profesionales de San Juan, por ejemplo, la arquitecta Vanina Doña, obtuvo el segundo premio y también un estudiante de arquitectura avanzado de la Facultad de Arquitectura de acá de la Universidad de San Juan, obtuvo la mención Región Cuyo. Entonces, bueno, eso fue muy importante para nosotros, o sea, fue una satisfacción y bueno, este año se lanza nuevamente otra edición de ese concurso, que bueno, las bases las pueden encontrar en www.ardecoargentina.com.ar, pueden encontrar para participar con iguales condiciones que el año pasado. y bueno, y también desde la Sociedad de Arquitectos estamos organizando en la región Cuyo un concurso de fotografía y croquis con el tema del cruce del Bicentenario. En este caso lo hacemos también organizado con el ICOMOS, que es un comité internacional en monumentos y sitios, a nivel, ese es un concurso nacional, está también organizado por la Facultad de Arquitectura desde el Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño y también la Sociedad de Arquitectos es la organizadora. Así que bueno, esperamos que participen, las bases van a estar en las páginas web del ICOMOS Argentina, también en la Facultad de Arquitectura y en la Sociedad de Arquitectos. Así que bueno, esperamos que puedan participar y próximamente, bueno, ya vamos a ver, de publicitar las obras y exponer las obras que se han presentado en los distintos concursos. Otra actividad que estamos desarrollando desde la Sociedad de Arquitectos de San Juan es un ciclo de charlas sobre arquitectura sanjuanina que se va a continuar hasta fin de año que se desarrolla en los días sábados a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Sociedad de Arquitectos. Un poco el objetivo de estas charlas es, por un lado, divulgar y dar a conocer el rol social de los arquitectos a partir de la exposición sobre obras que se han ido construyendo en nuestro hábitat. Estas charlas están abiertas para todo público, queremos que vaya quedando clara en la población el rol social de los profesionales arquitectos, que conozcan sus obras, que conozcan cuáles son las posibilidades de su ejercicio profesional y sobre todo que se valore a nuestros profesionales, teniendo en cuenta que muchas veces ahora hace poco tuvimos la noticia de que se iban a comprar viviendas en China para sectores de menores recursos y bueno, nosotros empezamos a reflexionar con la cantidad de profesionales que hay en la Argentina, con el nivel de investigaciones, que es parte de las incumbencias profesionales de los arquitectos que hay en nuestras universidades, nos duele un poco esa situación. Entonces creemos que una forma de responder a esto, en vez de enojarnos quizás, es mostrar de lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces en ese sentido vamos a imbricar dos ciclos de charlas, uno de arquitectura sanjuanina y otro ciclo de charlas sobre cooperativas de viviendas, que es una forma de gestión de viviendas en la provincia que creemos que es muy importante para que desarrollen los arquitectos, sobre todo los arquitectos jóvenes. Así que los invitamos a que participen en esta charla en donde se presta también para el debate y permite a los arquitectos que diseñaron y construyeron esas obras explicar cuáles son los fundamentos, las consideraciones y cuál fue su posición en cuanto a interrelacionar el patrimonio que ya está construido con las nuevas intervenciones urbanas que se están desarrollando en la provincia. También queremos saludar a todos los arquitectos relacionados con la festividad del Día del Arquitecto, el primero de julio, y convocarnos, exhortarnos a que continuemos comprometidos con la construcción de un hábitat saludable, solidario y que le brinde una mejor calidad de vida a toda la población de San Juan. Las siguientes empresas e instituciones saludan a todos los arquitectos en su día. El Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, presente en el Día del Arquitecto, saluda cordialmente a todos sus matriculados con los mejores deseos de éxito profesional. Centro de Ingenieros de San Juan, felicitamos a todos los profesionales arquitectos que nos ayudan a construir día a día una ciudad mejor. San Luis 351 Este, piso 1, teléfono 421 38 57 Capital. El señor decano, arquitecto Gustavo Roberto Gómez, junto con su equipo de trabajo y la comunidad educativa de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, saludan a los profesionales arquitectos de la provincia, agentes transformadores de la ciudad, sus espacios y el bienestar de nuestra gente. El Colegio de Arquitectos de San Juan saluda en esta trascendental jornada a todos los colegas en su día, dejándoles un mensaje de esperanza para todos aquellos que tienen la enorme responsabilidad y el compromiso permanente de hacer ciudad. Feliz día, arquitectos. Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de San Juan, arquitecto Guillermo Fernández, presidente. La Sociedad de Arquitectos de San Juan saluda a todos los arquitectos en su día, convocándolos a continuar comprometidos en la construcción de un hábitat seguro, confortable y sostenible para todos los sanjuaninos. Janín Aislantes, una empresa dedicada a dar soluciones en el mundo de la construcción en seco, las mejores marcas en tabiques divisorios y constructivos, placas de yeso y placas cementicias, poliestireno expandido, membranas asfálticas, placas acústicas y mucho más. Janín Aislantes le envió un afectuoso saludo a todos los arquitectos en su día. Mendoza, 1127 Sur, teléfono 422-36-34. Josefa Soli, carpintería de Caridad, le envío un afectuoso saludo a todos los arquitectos de San Juan. Aberturas de madera, aberturas de aluminio, placares, muebles de cocina. Avenida España, 1726 Sur, teléfono 428-64-68 Capital. Las mejores maderas de San Juan, encuéntrelas en Maderera Camilleri. Presente en el Día del Arquitecto. Mendoza, 2118 Sur, teléfono 427-22-74 Capital. Plot Center, ploteo de planos, gráfica integral. Ploteo, copia y escaneo de planos full color. Impresiones y copias láser A4 y A3 color. Horario de corrido, de 7 a 21 horas. Delivery de planos, teléfonos 264-427-8026 y 264-621-2163. Plot Center, avenida Córdoba, 602 Oeste, esquina Salta Capital. Presentes en el Día del Arquitecto. Alentiac, pisos y revestimientos, innovación y calidad. Avenida José Ignacio de la Rosa, 1627 Oeste, teléfono 155-86-81-25 Capital. Pereira, corte y plegado de chapas, carpintería metálica. Feliz Día, arquitectos de San Juan. Avenida Benavides, 45 Oeste, teléfono 431-4950 Chimbas. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado del automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-78-33 y 154-77-11-77. Este, Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia, Mario Martín. Alutec, carpintería en aluminio de Sebastián Rochetti. Puertas, ventanas, frente integral, piel de vidrio, asistencia personalizada y entrega a término. Contamos con personal capacitado y tecnología de vanguardia. Nuevo dueño, Alutec, Avenida Rioja, 1089 Norte, teléfono 427-7066 y 155-67-7326, capital. Ahora en San Juan, contar con la mejor energía es posible. Somos líderes en asesoramiento, comercialización y servicio post-venta de paneles solares para hogar, industria, hotelería y campo. Conjere su tarifa por 30 años. Electrónica Centro, Salta 527 Sur, teléfonos 421-1531 y 4085-309. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Industria Astirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industria Astirino, Ruta 40-3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industria Astirino, crecemos fuertes. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. En Pocito, estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito, estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito, hacemos. Llegamos al final de nuestro San Juan Construye. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 12 horas, como todos los domingos, pero usted no se vaya. Quédese aquí en la pantalla de Canal 5, Telesol. Ya llega Conciencia Verde con la conducción de Gastón a Vallay y a continuación, San Juan Turismo. Hasta el domingo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!